Hola, buenas, soy Kamuchu. La partida de esta semana fue realizada en el campo de New Airsoft con Ceparena, en la ciudad de Ontignén. Con esta es la segunda vez que vengo a jugar aquí. También deciros que ya le he dado provecho a la cámara Contour que compré hace varios meses y que por culpa de no tener un soporte y por el tema de la vibración no he podido utilizar. Ahora mismo estoy a la espera de una tercera cámara con estabilizador de imagen para tal cometido. Y ahora comenzamos con el vídeo. En el guión de esta partida, nuestro bando tenía que recuperar a un narco que había sido asediado por las fuerzas aliadas. Nosotros teníamos que rescatarlo y llevarlo hasta el punto de extracción. Se formaron grupos de seis personas. Como nosotros éramos dos, nos juntamos a una patrulla formada por varios equipos que se encontraban en la misma situación que nosotros. Vale, hay tangos allá, ¿eh? ¿Muerto? Mira, venga, 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 venga. Es mía, es mía. Ah, perdón. Joder. ¿Cómo te pongo yo esto? No sé. Me pone complicado, ¿eh? Sí. Gracias. En la finestra. Rojo sale. Ahí está, está petado. Me está disparando a mí, ¿eh? O tú. Espera, voy yo. Voy yo, ¿eh? Pero, ¿eres por aquí un sanitario? No, pero te lo acerco para que lo cures. Pues ya está. ¡No puedo! ¡A ver, estoy marido! Ese está vivo. Pues estaba vivo. Parece que ahora está muerto. ¡Vale! ¿Cuánto saliendo? ¿Y no da tiempo extra? Sí, no, de momento, escucha, si cuanto menos sepan que estoy yo aquí... Mejor. Algunos miembros del equipo habían conseguido evacuar al VIP. El problema era evacuarlo hasta el punto de evacuación. Vale, vale, vale. ¿Cómo va la cosa aquí? Ahí está. Si pasáis, a la izquierda hay un montón de fe. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! el primer atascamiento de bola de la partida de los neumáticos también en estos de aquí pegados verdad y en la puerta está grande también no no estamos en la plaza afuera pero no podemos pasar porque las dos puertas de aquí de la otra nave están los tangos segundo atascamiento de una bola en la partida al desmontar el p90 me di cuenta que la goma de hop up se quedaba pillada con las bolas posiblemente por no estar bien colocada así que desmonté la cámara de hop up y volví a colocar la goma por otro lado hubo un problema con algunos jugadores y se decidió terminar la partida y comenzar la siguiente ronda en esta ocasión nosotros teníamos que capturar al narco y evitar que se fugara a todo esto uno de los cargadores de p90 se había atascado con la junta tórica que tiene el loader y durante el resto de partida estuve limitado a dos cargadores más ojo que vienen adelante Vale, uno menos Venga chicos, a avanzar, que os cubrimos Recargando Hay que ir pa'lante Cubre, 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 cubre Yo avanzo Cuarto Pónmela así, en el chaleco o donde sea Porque son muy pequeñas No avances aquí No, no, estás muerto, apártate Estás muerto, no avances Pero no avances Que cada donde estás, estás muerto Vale, venga Rescata, rescata, rescata Rescata, rescata los heridos Aguanta, aguanta Vale, vale Vale, vale Vamos, vamos Muerto Muerto saliendo Vamos a buscar a nuestro grupo Si estás muy al fondo Pasas corriendo y no te dan, eh Es muy difícil que te de Vámonos juntos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Sí, ya ahí Muerto Muerto Tenemos ahí toda la peña Mirando hacia allá Vamos, hagámoslo ya Pues venga, rápido Vamos, vamos Si están todos, todos arrinconados Yo creo que incluso por aquí se puede avanzar, eh Nada, tío Muerto Joder, macho Ya está El pelo se caiga Vale Prueba a meternos por aquí, a ver Ahí lo que pasa es que Muerto No pasa nada ¿Dónde está? ¡Ata! ¿Estás vivo o no? Sí, sí, sí Sí, sí Vamos Joder Joder ¡W sister! 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 Medar Menuda inmortal de mierda me estás diciendo a mí Venga, hombre ¿Qué coño me estás diciendo, tío? ¿Si no me ha dado la bola? Este problema pasa cuando jugas con gente infalible El muchacho se había empeñado en que me había dado Yo no había notado ninguna bola Pero si lo hubiera hecho feliz, me habría dado por muerto Como ya he hecho en alguna ocasión Ahora bien, el tono en el que el muchacho se había dirigido a mí Me molestó bastante, así que decidí ir a hablar Con un árbitro para que tomara medidas al asunto ¡Ole, ole, que buena! Recargando Muerto saliendo Muerto saliendo Allá al fondo en teoría no deberían de llegar Pero claro, de la teoría ¿Entras a la nave? En esta ronda el equipo rival consiguió el objetivo A modo de conclusión, decir que este campo me gusta mucho El guión estaba bastante entretenido Pero de momento no he conseguido jugar a gusto Las dos veces que he venido aquí La primera vez tuve el mismo problema Con otro jugador que me acusó de inmortal Cuando no tenía el hop ajustado Y sus bolas volaban por encima de mi cabeza En este caso, he tenido dos atascamientos Una pérdida de un muelle en el extractor de looper de P90 Que lo he podido sustituir El atascamiento de un cargador que he podido arreglar Y el problema al final de la partida Con el muchacho que me ha fastidiado el resto de la partida Como patrulla, al principio algo desorganizada Aunque nuestra labor era básicamente defensiva En la segunda ronda un ataque agresivo Que nos permitió atravesar la línea enemiga Y aunque fuimos eliminados El resto de nuestro equipo no tuvo mucha dificultad para entrar Por otro lado, decir que he conocido gente muy maja De Yecla Que espero que volvamos a vernos pronto Así que termino con un saludo para todos Los que estáis viendo este vídeo Soy Kamuchu Jugador de la compañía Lince con Centaina Y nos vemos en el próximo vídeo De Kamuchu Airsoft 2.0 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!